El arquitecto Octavio Hernández Díaz, oriundo también de esta ciudad, se ha desempeñado en varios aspectos académicos y universitarios, tales como la dirección de la Facultad de Arquitectura en el periodo de 2001 a 2008. Ha participado en varias conferencias y congresos internacionales en países como Japón y Bolivia. Además, ha sido coautor y autor de varias obras. Ha participado en diversas colaboraciones periodísticas y de revistas. En este momento es presidente del Consejo Directivo de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, AC. El seminarista Elías Cordero Ramos, también originario de esta ciudad, perteneciente a la parroquia Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, ingresó al seminario de Morelia el 11 de agosto del año 2011, al curso de nivelación. Estudió el diplomado de Sagrada Liturgia en la Sociedad Mexicana de Liturgistas, en el cual también colaboró como profesor. Participó en la pastoral vocacional por dos años, así como la pastoral penitenciaria por un año, que actualmente, en este mismo seminario, cursa el cuarto año de teología. La liturgia es como un árbol fuerte, cuya belleza se herediva de la continua renovación de sus hojas, pero cuya fuerza del viejo baúl. Sólidas, con sólidas raíces en el suelo, así lo dijo San Pablo VI. En este momento, cedemos la palabra al arquitecto Octavio Hernández Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecer a la maestra en la restauración de sitios y monumentos, Dolores Elena Álvarez Gasca, para sus amigos y todos. Rosa, mi querida maestra en la maestría de restauración de sitios y monumentos, y al padre Elías Cordero Ramos, autor del libro El Lugar del Encuentro, Capilla de los Doce Apóstoles, el honor de participar en este momento histórico de la presentación ante ustedes de una importante e interesante investigación basada en un proyecto que, a partir de los principios básicos del Concilio Vaticano II, para la liturgia, coinonia, actuosa, participatio y ministerialidad, se realizó. ¿Pero quién es el autor? Hace algunos años, yo, asistía a los servicios religiosos en el Tempo Jesuita de la Compañía, una bella obra barroca que a los guanapatenses nos distingue y nos hace sentir orgullosos de nuestro legado, y ubicaba a un jovencito que, con un notorio gozo, se entregaba en apoyar al sacerdote en el servicio religioso. Para invitarme a este acto, me llamó por teléfono y me dice, soy Elías, compañero de Suse en la secundaria, Suse es mi hija, y reflexioné sobre la manera que el destino nos va recompensando con reencuentros que nos hace valorar aún más nuestra trayectoria de vida. Sin lugar a dudas, fue una bendición esta invitación. Elías es un joven sencillo y tan solo por ese detalle es grande. Es mi paisano y nació un viernes 27 de noviembre de 1992. Ahora sé que desde niño aprendió a montar caballo y es uno de sus gustos que aprecia. Antes de asistir al Templo de la Compañía, participó en el Templo de San Sebastián. Fue excelente alumno de la preparatoria de la Universidad de Guanajuato y después, a partir del 2015 hasta la fecha, alumno de la Arquidiócesis de Morelia. Estudió tres años en Somelit, que es una asociación civil de liturgistas que, de manera interdisciplinaria, profundiza en la ciencia litúrgica y promueve la formación teológica, antropológica y pastoral, con miras a la comunión y participación litúrgica de sus destinatarios y de quienes están a su servicio. Además, obtuvo el Diplomado en Sagrada Liturgia por la Sociedad Mexicana del Liturgista, S.A., y actualmente cursa el cuarto año de teología. Elías me platicó que el punto de inicio de su vida es en el famoso Cerro de los Leones, y su familia es su motivo principal. Le agrada la cultura y el arte, viajar y la fiesta brava, justo en el que definitivamente elías no coincidimos. Ha visitado Estados Unidos, de Norteamérica, en Panamá asistió en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. En el mismo viaje visitó Costa Rica y en un periodo considerable, 17 estados de la República Mexicana. Muchas virtudes puedo platicar de él, pero vamos brevemente con el documento. En lo que se refiere a la evolución del espacio litúrgico, destaco los siguientes puntos. Hace notar la importancia de los lugares para la celebración, conforme a los establecidos litúrgicamente. Da importancia al significado del altar y lugar de la presidencia. Hace énfasis en la eclesia, que es el espacio celebrativo, que atinadamente lo vincula al arte y a la arquitectura. Todo ello es un místico ambiente litúrgico. Entonces, importantes elementos son el altar, el lambón, la sede, las capillas, bautismal y penitenciario. El espacio arquitectónico. Cuando hablamos de este concepto, se señala, es establecer y considerar todas las propuestas para lograr un hábitat cómodo y placentero. Y bien cita a José Villagrán, uno de los grandes teóricos del siglo XX, quien define la arquitectura es el arte de construir la morada integral del hombre. Por otra parte, hace una diferencia de la arquitectura civil y religiosa. En punto supremo, expone la importancia de considerar el espacio de encuentro de los fieles con Dios. Técnicos como hierón, oratorio, ieco, ist, manasterio, son de aprendizaje, espacios de vinculación con la divinidad. Y otros más, como impluvium, piscina, o títulos bestinae, praexedis, panachi, términos no conocidos, que la rusa me corregirá la pronunciación. Y, gracias a este documento, son hoy parte de nuestro pensamiento. Después, la basílica romana. Y en ello destaca el ábside. El átrio, ambos espacios, tienen un gran significado y son símbolos muy importantes para nuestro sentir espiritual. Luego, la cátedra y el altar de piedra, que es el núcleo de nuestra inspiración y comunicación con Dios. Dice, por algún tiempo se discutió acerca de la orientación de los templos, ya que en la antigua Roma se daba culto a Mía, antiguo dios persa del sol, la luz y la sabiduría, del cual Constantino era fiel adorador. Por tanto, la mayoría de las basílicas estaban dirigidas hacia el sol. Aquí es importante decir, que en todas las culturas, la adoración se da al sol, que simboliza a Dios. Y es por ello, que la orientación de los templos, su ábside, debe ser al este. Recordemos que anteriormente, el sacerdote daba la espalda a los asistentes al servicio religioso. Y después, en el concilio Vaticano II, se determinó que se ofreciera la ceremonia de frente a la congregación. Uno de los ejemplos de orientación aplicada correctamente, es la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Algunas personas se preguntan, ¿por qué está chueca? No, claro que no, está perfectamente orientada. Bien lo señala el Padre Elías, los cristianos celebramos hacia Cristo, sol que nace en Oriente. Cristo es el Oriente. La ortodoxia de la orientación la podemos observar en los conventos del siglo XVI. Ejemplos, el ex-convento de Yuridia, en Guanajuato, Xochimilco, Puebla, Santa María, en Pinceo, Michoacán. Pero evidentemente, el punto inicial es Stonehenge, en Sargiburi, monumento de estructura megalítica. Después, el Partenón, en Atenas, Santa María de las Flores. Y también los santuarios consagrados a Huitzilopochtli, el dios protector de la ciudad, y Tlaloc, en Tenochtitlán. En fin, el tema de la orientación es largo y muy interesante. Cuando era alumno de la Maestra Busa, nos llevaba a los conventos, a prácticas, y yo me llevaba mi brújula para corroborar precisamente la orientación de cada uno de los monumentos y a ver si ella me estaba diciendo la verdad. Nunca se equivoque. Y después, la influencia del románico, las plantas arquitectónicas, las naves, los ábsides, los transeptos, las torres y las bachadas. Todo ello para, en conjunto, dar un carácter arquitectónico, un estilo, una presencia majestuosa. Luego el gótico, las bóvedas de crucería, sus arcos ojivales, que son símbolo de solemnidad y nobleza, elevadas en oración al cielo, y la bóveda cuatripartita, y grandes ventanales llenas de mitrales, que son una plena enseñanza de pasajes bíblicos. Es una delicia leer el libro, se lo recomiendo tremendamente. Yo cuando estuve disfrutando el documento, decía, bueno, Elías creo que se equivocó, no debe de ser sacerdote, debe ser arquitecto. ¿Quién es Cristo? Las catedrales góticas son una síntesis arquitectónica del universo, divinamente ordenada, evocan la visión jerárquica de la iglesia y de la sociedad. Después toma el movimiento renacentista y luego el barroco, ambos estilos que son un legado de belleza profunda. Menciona sus antecedentes y desde el principio de leer tan atrayente documento me pregunté, ¿consideraría a San Carlos Borromeo? Todavía no lo leía y ya me estaba preguntando. Claro que sí, en la página 76, por cierto. ¿Por qué su importancia? Porque él es quien trata sobre los acomodos convenientes y adecuados en los afuares, circulaciones verticales y horizontales, fachadas, altares, el presbiterio, las capillas, en fin, San Carlos Borromeo es un referente. Seguimos. El punto culminante, capilla de los 12 apóstoles. El proyecto inicia en 2014 e importantes personalidades han sido factores para lograr su realización, todo de acuerdo con los principios establecidos para que su proyección sea una expresión mitagógica, pedagógica, quiere decir, arquitectónica y litúrgica. Se venció el reto de espacio limitado y su integración a construcciones adyacentes y en especial para los usuarios, 220 alumnos y se cuidó la altura conveniente. Antes se hacía mucho calor, ya con la altura, como todos sabemos, proporcionalmente implica pues un fresco en el espacio. Hace una correcta evolución del proceso constructivo y un adecuado y necesario cálculo estructural, necesario en todo tipo de proyectos. A veces se les hace fácil no aplicar los cálculos y luego vienen consecuencias pues terribles. Concluye el 3 de septiembre de 2015. Tres conceptos teológicos son importantes. La economía, comunión, la ministerialidad y la participación, como se dijo al principio. Valores importantes son la antigua cancha, que es hoy el águio y la entrada. La sacralidad de la capilla se distingue de una soberbia cruz de acero. Es significativo el pantocrato, Cristo Todopoderoso, que eso seguramente la maestra Gusa profundizará. Es interesante la distribución espacial funcional en lo referente a la planta arquitectónica, la distribución de los espacios en la capilla, propicia, cercanía, visibilidad y acústica favorables. Además, tiene una perspectiva teológica y expresiva de la identidad de un edificio sagrado. Poniendo en relieve la disposición jerárquica y expresa de los ministerios. Un punto que el padre Díaz comenta, ya le digo padre porque me acuerdo mucho cuando yo empecé a trabajar en la universidad, que las licenciadas, que recuerdo con mucho cariño, llegaron y me entregaron unas tarjetitas ya como arquitecto y todavía no me titulaba. Y entonces me dijeron, les dije, pero si todavía no estoy titulado, como me dan mis tarjetitas ya de presentación en la universidad, pues por eso se la damos, porque mañana se debe de titular, es decir, diciendo que en corto tiempo. Así es que el padre Díaz ya tiene el calificativo a titularse rápido. Un punto que el padre Díaz comenta es, el altar es el sitio donde la tierra se eleva al cielo. La bóveda colocada sobre el altar representa el triunfo de la iglesia. Híjole, qué frase. Hoy nos une el pensamiento de un joven, hasta aquí mis comentarios, pero hay que decir que hoy nos une un pensamiento de un joven que desde muy pequeño tenía ilusión por la vida sacerdotal, que cada minuto se acrecienta su acercamiento con Dios, que sus valores cristianos son sólidos, que le apasiona su vocación, que observa la necesidad de Dios con los presos y la visita a los enfermos, y en algunos casos, sus momentos de agonía. Con la gente, Díaz, disfruta platicar, escuchar y aprender. Los retos que se van presentando los vas superando, dice, teniendo constantemente a Dios en su pensamiento. Y el siguiente reto, estudiar en Barcelona la especialidad en sagrada liturgia. Es inedable, lo va a lograr. La presentación de este documento también representa el triunfo del Padre Díaz en su consolidación como autor y como un ser humano extraordinario. Pero de alguna manera también será nuestro triunfo, de los que estamos aquí, porque estoy seguro, será nuestro vínculo, Díaz, con Dios. Gracias por la consideración de ser partícipe de este importante acontecimiento. Felicidades, arquitecto Padre Díaz.